¿Cómo están mis queridos amigos de YouTube? Amigos, en esta ocasión me dirijo hacia la casa de una señora que al parecer se le arruinó la main water shut off la válvula de agua que entra de la ciudad a la casa entonces alguien estuvo ahí pregando con ella pero al parecer en vez de repararla la hizo peor entonces me voy hacia allá a tratar de cambiarla amigos, miren las temperaturas aquí en Boston, 99 y 100 ahí están entre 100 y 99 las temperaturas, vean que increíble, pero creo que eso es lo que marca el termómetro pero creo que las temperaturas están arriba de 100, se siente pues nada amigos, nos vemos en un segundo amigos, pues miren esta es la válvula que vamos a cambiar porque dice que no estaba tirando agua primero y alguien la trasteo y ahora no hay agua, pero ya cerraron la ciudad, cerró el agua de allá entonces vamos a vamos a a lijar primero la línea aquí ya le había dado un poco vamos a poner las propias la propia es súper buena, si hacen bien el trabajo limpian bien el tubo de lo contrario a veces falla, pero vamos a lijar bien ok, sí ok, sí esta es Rohuna bien la línea lesweise diez Ya veo, ya lo vemos en la línea Voy a ser. la línea거든요 la línea es decir, 1-2-3-3-4-4-24-3-4-5- easterilla. oscuro amigos, limpiamos las dos arias, vamos a ver, no se debe afectar, estas tres gorras, y a la ciudad por todo el lago y todo, no debería haber problema. Voy a cortar aquí, voy a tratar de dessoldar esa. Ok. Vamos a tratar de soltar esa. Vamos a escoger esta soldadura, que no queremos que se nos afloje. Quiero ver. Vamos a escoger. 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 ¡Gracias! 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 Pude sacar al fondo tanto ¿Si ven? No hay mucha luz aquí, no se por qué ¡Gracias! 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 Ok Ok, ahora sí vamos a proceder con el resto. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver ahí. Ahí está bien creo. Vamos a marcar. Vamos a ver cuánto está dentro. Vamos a ver. 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 Ahí quedó. Fácil. Ok. Cerrada, abierta. Vamos a ver. 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 En la próxima video. Buenos días. Vamos a ver. Vamos a ver.